Hola, no tenía donde me... No tenía donde me... Ah, que se iba a... Entonces mandó el muchacho al papá y otro señor para que le fueran a pedir a la novia porque se iba a casar. Entonces fue un muchacho sin trabajo, sin nada y entonces el papá de la muchacha le dice No, pues está bien, porque le dijo cuando llegaron a pedirla Pues compadre de una vez, vamos a ser compadres ¿Verdad? Y entonces le dice Ok, dice Entonces fue ¿Cómo está? Y le dice el papá Le dice, bueno, está bien Dice, bueno, y el muchacho ya tendrá donde meterla Dice, no compadre, pues es lo que anda buscando Pues sí, anda buscando donde meterla Pero no tenía casa, el señor, el papá decía que si tenía alguna casa donde meterla a ella Dice, no, pues es lo que anda buscando, compadre Donde meterla a otra cosa Que bueno Ay, caro